Es una obra que se está esperando hace muchos años, creo que 25, 30 años. Hoy, con la ayuda del senador Rosconi, esta obra se está ejecutando. La obra está ejecutada en un 70%. Como verás, ya el acceso a la Ruta 93, está el movimiento de suelo, que es lo más grande, o lo más importante, o este puente, este puente donde estamos parados, es una de las obras más grandes que se habían hecho, que estaba previsto, y bueno, ya está terminada. Ahora lo que queda es preparar el suelo para la capa asfáltica que viene después, pero lo más grande, que es el movimiento de suelo, ya está hecho. Ya la conexión está hacia la Ruta 93, no está habilitado porque falta toda la iluminación, va iluminado este tramo, que conecta con la 31, con la 93, va todo iluminado. Lo mismo con lo que es el acceso al cementerio, también falta todo el movimiento de columna, el tendido eléctrico, que también va todo iluminada esa colectora. ¿Cuál es la relación que están teniendo con lo que es Vialidad de la provincia y cuáles son los plazos en cuanto a tiempo que están manejando para la conclusión de la obra? Con Vialidad tenemos una relación extraordinaria, la verdad que tuvimos varios encuentros con el ingeniero Pablo Segueso, a quien considero una buena persona, que coincidimos en que la cuestión ideológica partidaria no es lo que prevalece, sino que la población necesita obras, necesita que se hagan cosas. Bueno, yo decía el otro día que de esta zona se lleva mucho dinero con las cosechas, esta es una zona muy productiva y se lleva mucho dinero, y ese dinero tiene que volver en obras. Con Pablo hemos tenido varias reuniones, ahora hace poco tiempo también hablamos porque estamos hablando del tema, nos queda pendiente lo que es desde el cementerio al pueblo, la gestión está muy avanzada, yo creo que no me atrevo todavía, si bien tengo la confirmación, anunciarlo como que ya está, lo vamos a hacer, pero está muy avanzada, está avanzado en un 90%, yo calculo que está. La idea es, con esta misma empresa, hacer una extensión de obra y poder hacer el acceso del cementerio al pueblo, que es lo que nos queda pendiente. El plazo está dentro de lo pautado, si bien hubo una demora por el tema de la cuestión climática, hubo una demora, la empresa pidió una extensión de plazo y está dentro de los términos para poder cumplir con esa extensión. La idea es ejecutar, perdón, inaugurar la obra mediados de julio.